Buenas, bueno, todos me están preguntando si la subida de ayer es importante o no es importante. No hay volumen, tienen que esperar al día de hoy, ¿sí? O sea, tendría que estar confirmado por los ADR en Estados Unidos como para poder alegrarse un poco con la subida de las acciones de YPF, de Pampa, de Galicia. Lo del día de ayer con un feriado en Estados Unidos, la verdad que a mí por lo menos no me entusiasma mucho, si hoy los ADR afuera suben, ahí sí podemos decir que es una alegría verdadera, ¿sí? Puede ser que estemos en el piso. Si los ADR hoy siguen bajando, seguimos con alarmas. Así que, bueno, nada, estén pendientes en el día de hoy de lo que ocurre con los ADR de las empresas argentinas en Estados Unidos, ¿sí? Por otra parte, con el tema del dólar y los bancos, a mí me gustaría más tener los dólares abrazados conmigo a que estén en la caja de ahorro en dólares o en la cuenta corriente. Así que, bueno, nada, es un video cortito para los que me estaban preguntando esto, que fueron muchos a través de Instagram. Así que, nada, espero haberles sacado las dudas. Miren el ADR en Estados Unidos. Saludos.